Y pienso que este libro amigo mío es el único lazo que en la tierra une mi vida frágil a la tuya, silenciosa y serena. A comienzos de la década de 1920, la pintora y poeta santafesina Emilia Bertolet, nacida en la localidad del Trébol, se instaló en la ciudad de Buenos Aires para ganarse la vida como retratista. Al poco tiempo se había convertido en una de las artistas más reconocidas de la escena porteña. Paralelamente a su trabajo como autora de retratos, comenzó a frecuentar algunos de los círculos literarios porteños donde florecían poetas y escritores de la bohemia. Y se integró al grupo literario Anaconda, fundado por Horacio Quiroga. En este grupo conoció al joven poeta Alfredo Bufano, de quien fue muy amiga. La artista lo retrató en más de una ocasión. Este es el retrato que se encuentra hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Como resultado de su actividad literaria, Emilia publica una colección de poemas en el libro Espejo en Sombra. Entre los poemas reunidos en él se encuentra El Viejo Libro, que el artista compuso en 1923, el mismo año en que Bufano se radica en Mendoza. La lluvia, El Viejo Libro, tu recuerdo, oh amigo, me han llenado de tristeza. Se diría que en estas claras páginas, que están como impregnadas de tu ausencia, vive un poco de tu alma, de tus ojos, de tu sonrisa entre viril y tierna. Y pienso que este libro, amigo mío, es el único lazo que en la tierra une mi vida frágil a la tuya, silenciosa y serena. Lentamente he cerrado el viejo libro, y el alma toda se me ha vuelto niebla. Lentamente he cerrado el viejo libro, y el alma toda se me ha vuelto. Lentamente he cerrado el viejo libro, y el alma toda se me ha vuelto.